En el Pacto, Colombia con las Juventudes nos contaron de su preocupación para continuar sus estudios. Así que necesitábamos acciones urgentes. Por eso, todos los estudiantes de Estratos 1, 2 y 3 en Educación Superior Técnica, Tecnológica y Universitaria de Instituciones Públicas, tendrán matrícula gratuita a partir del segundo semestre de 2021 y durante el año 2022. Una ayuda que cubre al 97% de los estudiantes de estas instituciones. Y estamos trabajando para que este beneficio sea permanente. Sigamos conversando, tú propones y entre todos buscamos la forma de hacer lo posible. Gobierno de Colombia. En el Pacto Colombia con las Juventudes hablamos sobre la importancia del agro y pensando en cómo ayudar para hacer realidad todas esas ideas brillantes e innovadoras que tienen los jóvenes. Lanzamos el Crédito Joven, un apoyo para estudiantes de último semestre y recién egresados que están emprendiendo proyectos agropecuarios o agroindustriales, con tasas preferenciales y fácil acceso a través del Banco Agrario. Sigamos conversando, tú propones y entre todos buscamos la forma de hacer lo posible. Gobierno de Colombia. Construyendo Futuro. Diálogo y obras con y para los ciudadanos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo sobre la agenda que cumplió el presidente Iván Duque en Antioquia, donde asistió a la inauguración del Metro Cable Picacho en Medellín, entregó obras del proyecto vial Pacífico I y sostuvo un encuentro con jóvenes de diferentes partes del departamento, con quienes continúa construyendo el Pacto Colombia con las Juventudes. Iniciemos. El presidente Iván Duque Márquez asistió a la inauguración del Metro Cable Picacho en Medellín, que se constituye en el cable aéreo para el transporte urbano con mayor capacidad en el mundo y que va a beneficiar directamente a 420 mil habitantes de la capital antioqueña. Este proyecto, que va a tener más de 2.7 kilómetros, que tiene 29 pilonas, que tiene 136 cabinas, representa un beneficio para más de 420 mil habitantes. Representa también oportunidades para Acevedo, para la estación de cena 12 de octubre y también para el progreso. Por eso quiero aprovechar este momento para agradecer a los socios, incluyendo el gobierno nacional, por su acompañamiento y su apoyo permanente. Una obra de esta magnitud y con este potencial de transformación es siempre un trabajo en equipo. El orgullo que tenemos con estos proyectos es porque entre lo que hemos ejecutado, lo que estamos ejecutando y lo que está en contratación significa más de 35 billones de pesos en el departamento de Antioquia. Estos cables están en los lugares que más y mejor impactan a los ciudadanos en su movilidad, pero también en su desarrollo social. Es la hora de la gratitud. Gracias, presidente, y gracias al nuevo impulso que le ha imprimido la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias a todos porque cada uno sumó esfuerzos en lo nacional, lo departamental, lo municipal y lo local, porque muchas personas, concejales, diputados, senadores y esta administración, todos metieron su parte para que este proyecto tan importante se diera en la Comuna 5 y en la Comuna 6. Y hoy, con este proyecto de Picacho, en el cual reiteramos el apoyo nuestro con 50 mil millones de pesos apropiados para hacer obras complementarias y que hagan esta transformación posible y entendamos que Colombia sigue adelante. El jefe de Estado entregó en el municipio de Venecia obras del proyecto Vial Pacífico 1 que conectan el Valle de Aburrá con el suroeste de Antioquia. Las inversiones alcanzan los 340 mil millones de pesos. Las obras son de los ciudadanos y por eso se deben culminar con todo el entusiasmo. El proyecto Pacífico, en el momento, ha generado un gran número de empleos en nuestra zona y sus alrededores, cosa que nos ha beneficiado mucho en este momento de la pandemia. Va a ser una cosa magnífica porque la movilidad va a ser mucho mejor. Quiero decirles que en este gobierno, entre las obras que ya se han ejecutado, las que se ejecutan y las que están contratadas, querido gobernador, son más de 36 billones de pesos. Pero son obras para toda una nación. Tienen la fortuna de estar en la geografía antioqueña, pero son para la competitividad de Colombia. Estas vías van a cambiar o están cambiando el mapa de Antioquia. Antioquia va a ser muy distinto después de Pacífico 1, 2, 3, Venus, Mar 1, Túnel Guillermo Gaviria, Mar 2. La geografía de Antioquia cambió. Pero lo más importante del cambio de esta geografía es la competitividad y el desarrollo que van a generar estas obras. Hemos logrado multiplicar por cinco los recursos para vías terciarias en el departamento combinando lo que son recursos del INVIAS, recursos del OCAD, el programa Colombia Rural, y esa será la inversión más grande en la historia del departamento en vías terciarias para conectar a los campesinos de Antioquia con los lugares donde están sus compradores. Los habitantes de esta región antioqueña celebraron la entrega de los 5,2 kilómetros del proyecto Autopista Pacífico 1. El proyecto Pacífico en el momento ha generado un gran número de empleos en nuestra zona y sus alrededores, cosa que nos ha beneficiado mucho en este momento de la pandemia. Las obras de Pacífico 1 también nos benefician en el tema de la movilidad, ya que nos acercan más a la ciudad de Medellín, generando posibilidades también de empleo, facilidades de estudio para nuestros jóvenes. Hoy en día, por las dobles calzadas, yo creo que es una necesidad para el país y hasta el momento se ha demostrado que la implementación de estas va a mejorar muchísimo, tanto la movilidad como el alcance de todas las personas. Y estoy muy feliz de poder transitar por acá. Otra cosa a resaltar es la ampliación que va a tener esta vía, que solamente contamos con una sola vía a dos carriles nomás subiendo y bajando. Ahora van a ser dos carriles subiendo, dos carriles bajando, la movilidad se va a ver mucho mejor. Contamos con infraestructura, puentes, túneles, estabilización de talúes, muros en tierra armada, terraplenes. Entonces, esto, mejor dicho, va a ser una cosa magnífica porque la movilidad va a ser mucho mejor. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, destacó los alcances de esta obra para la movilidad del transporte de carga. Se estima que cuando entren en servicio en su totalidad, beneficiarán a más de 5 millones de habitantes de Antioquia y del eje cafetero, quienes podrán transitar en forma segura por vías con los más altos estándares de calidad. Para entender la magnitud de estos tres proyectos y el impacto que traerán para la logística del país, vemos que un camión que tarda 15 horas para ir de Medellín a Buenaventura, cuando termine la construcción de los proyectos Pacífico 1, 2 y 3, el trayecto se hará en 10 horas. El Gobierno Nacional mantiene su compromiso de entregar las obras que son de todos los ciudadanos. Estos proyectos traen empleo, dinamizan la economía de las regiones y modernizan y mejoran la conectividad del país para seguir avanzando en el camino de reactivación de manera responsable, pero con toda la determinación. De otro lado, el presidente Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostuvieron un encuentro con 60 jóvenes antioqueños, espacio en el que se firmaron acuerdos con nueve instituciones de educación superior públicas, esto para garantizar la gratuidad de la matrícula de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. En el marco de la sesión de trabajo de la construcción del Pacto Colombia con la Juventud, desarrollado en la capital antioqueña, el Gobierno Nacional firmó acuerdo con nueve instituciones de educación superior públicas de Antioquia y Medellín para avanzar en la gratuidad de la matrícula de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del departamento. Esta matrícula gratuita aplicará para los periodos académicos correspondientes al segundo semestre del 2021 y el 2022, con los recursos de los programas como Generación E, Fondo Solidario para la Educación y el apoyo decidido de las entidades territoriales. Creo que lo que hemos demostrado es que vamos avanzando y con todo el tema de gratuidad y bienestar, esta Generación E que también fue una oportunidad de podérselos contar a los jóvenes. El señor ministro de Hacienda, presidente, tuvo reunión con los jóvenes la semana pasada y les contó a todos que aquí tenemos que ponernos alcalde todos de acuerdo, los políticos, los partidos, los estudiantes y lograr volver esto política de Estado. Con esta medida, cerca de 98.200 jóvenes de la región se verán beneficiados. Durante el encuentro, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó además los avances de la vacunación en docentes. Ya casi todo le avisamos a toda la educación superior que arranca la vacunación también de los maestros. Y ustedes dirán que qué tiene que ver con lo que anhela el parche. El parche anhela volver, el parche anhela presencialidad. Entonces también esperamos que esa noticia en los próximos días sea muy positiva. Con la medida de matrícula cero, el gobierno nacional beneficiará a cerca de 695.000 jóvenes de estatus 1, 2 y 3 en todo el país, que representan el 97% de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas. Al tiempo, se trabaja en la construcción de una propuesta para que esta iniciativa pueda ser política de Estado y perdure en el tiempo. El mandatario de los colombianos respondió una a una a las inquietudes de todos los jóvenes. Uno de los temas abordados fue el cultural. Necesitamos generar más capacidades de las organizaciones culturales. Se quedan en presentarse a convocatorias y eso es depender, eso es un asistencialismo cultural. Y que el nuevo plan decenal de cultura nacional reflexione en esa diversidad cultural y de la relevancia del arte en los territorios. Y llevo este clamor solicitando intervención en este momento donde estamos totalmente reventados, donde no tenemos las herramientas ni las bases para seguir avanzando con el deporte en nuestra ciudad y en nuestro país, líderes deportivos que están muriendo por la enfermedad del COVID, líderes deportivos que están muriendo en el anonimato, en el abandono. Yo quiero hoy pedirle a mi equipo de gobierno que está acá, con compromiso igual, que vamos a ayudarte a recuperar lo que tienes en la academia por esos niños de la Comuna 13 y con el Ministerio del Deporte, hacer la mejor intervención posible. Pero no solamente quedarnos contigo, tenemos que hacerlo con todas las escuelas como las tuyas, que en las comunas de Colombia están ayudando a los niños a salir adelante. Y logramos, sí, el presupuesto más alto que ha tenido hasta ahora la cultura en Colombia, que sigue siendo insuficiente frente a todas las necesidades, sí, pero logramos ese compromiso. Dos, que el Ministerio de Cultura presida un consejo donde está todo el gabinete, todo. Eso nunca había pasado en la historia de este país. El Ministerio de Cultura, sí, mucha gente hablaba muy lindo de él, pero estaba ausente de la discusión de los grandes temas de desarrollo a partir de la cultura. Asimismo, los jóvenes expusieron la necesidad de mejorar la convivencia ciudadana, lo que puede reflejarse en un ambiente más seguro para toda la población. Nuestra propuesta puntual para el gobierno nacional y para las entidades territoriales tienen que haber rutas de atención inmediata para los que sufrimos violencias y para los cientos y miles de jóvenes que tienen un potencial de riesgo altísimo de cambiar los lápices por un arma. La gran discusión hoy es qué es y qué no es una protesta pacífica. Y yo parto de la base de ese rechazo categórico a la violencia, en todas sus formas. De donde quiera que venga la violencia, rechazarla categóricamente. Ahí nosotros tenemos que partir de una base. Y es, si vamos a respetar los derechos humanos, la primera forma de respetarlos es el rechazo total a cualquier forma de violencia. Los estudiantes estamos dispuestos a ayudarlo, a construir esa propuesta de reforma integral a la policía que urge en el país. La reforma de nuestra policía, la que nosotros hemos venido construyendo y la que queremos construir con el aporte de la sociedad, está cimentada en varios pilares. Primero, la creación de la Dirección de Derechos Humanos en la Policía Nacional. Y que no va a estar en cabeza de un oficial de mando, sino de una persona que venga de afuera. Segundo, que tengamos un estatuto disciplinario policial cada vez más riguroso, más exigente, que reforme el que ya lleva 15 años. Tercero, que nosotros estandaricemos cada vez más los procedimientos. Pero eso es muy importante también entenderlo para darse cuenta que la gran mayoría está trabajando con sus protocolos, con su rigor y con su amor a Colombia. Y en el manejo de la fuerza. Ustedes también lo decían. El ejercicio de la fuerza tiene que estar cada vez más definido por protocolos internacionales. Y eso implica cuáles son los momentos de actuar, cómo se actúa, en qué proporcionalidad, en qué progresividad. En materia de emprendimiento, el presidente expuso el impulso y el apoyo que se le está dando a esta población desde diferentes entidades para que puedan sacar adelante todos sus proyectos. Aplaudo las iniciativas que han tenido hasta el día de hoy. Impulsa, capital, semilla. Pero tenemos que perfeccionar esas estrategias y apoyar al emprendedor con programas de emprendimiento de largo plazo. No de dos meses, no de tres meses. Los jóvenes necesitamos para empezar a formar empresas es que nos den los registros y las patentes. Porque usted automáticamente tiene una idea de emprendimiento, nada mejor que la concrete, la certifique, para que lo apoye totalmente el gobierno nacional y uno también apoyar al gobierno. Necesitamos una ley o norma especial para que la carga tributaria y las barreras jurídicas de un emprendedor ya no sean excusa para pasar a la formalidad. Proponemos una ley de extensión de impuestos para emprendimientos en etapa temprana para los primeros cinco años. Impuesto ICA, IAN, porque así no podemos crear empresas. Impuestos para nuevas empresas. Este ha sido un postulado en el que yo creo ciegamente. Y de hecho, en el 2018 y en el 2019, con las leyes de crecimiento, lo que nosotros buscábamos era nuevas empresas en los sectores de valor agregado tecnológico y creativo, estas nuevas empresas durante siete años no pagan renta. ¿A cambio de qué? De que genere un mínimo de empleos y que genere también un mínimo de inversión. Eso está hoy vigente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y ahí podemos tratar de resolver este nudo. ¿Qué tan rápido están presentándose las empresas para recibir el beneficio? La conectividad en todo el territorio también fue uno de los temas centrales y una de las principales apuestas que el gobierno ha hecho desde el principio. Veamos. Más que poner lugares físicos para enseñar a los jóvenes, en cada lugar del país se necesita a todos con Internet. Un laptop y educación en tecnología. Esto ya empezó con unos computadores y bicicletas para los jóvenes. Esto debería ser nacional. Salgámonos para que esto sea más ágil. Somos nativos digitales. Y ahí viene la apuesta por conectividad, que es otro pedido que yo quiero que esté plasmado en el acuerdo y en el cómpas de juventud. Nuestra meta, ¿cuál es? 2022, tener a Colombia con el 70% de la población cubierta con Internet de alta velocidad. Y ya con los desarrollos de pruebas de 5G. Esto está funcionando. ¿Dónde tenemos el reto? En la Colombia más profunda. En la Colombia rural. Que lo dato con lo que decía el parche de educación con los emprendedores agropecuarios, agroindustriales y demás. Esta meta la vamos a cumplir. Y eso es un compromiso nuestro. Dejar ese país con ese 70%. Creo que los cursos ya existen. Por lo que es fácil con Internet dar el salto de capacitar a muchos jóvenes de forma masiva. Como lo estabas mencionando ahorita. Nosotros somos nativos y digitales. Y esto masifica la educación. La única forma que podemos hacer de Colombia el Silicon Valley de América Latina es con más programadores. Entonces aquí la ministra Karen, que está la ministra de las TICS, le dijimos, hagamos algo ambicioso. 100 mil programadores formados para agosto del 2022. Hoy ya tenemos 52 mil en formación. Y vamos por los otros 50 mil para el próximo semestre. ¿Qué nos hemos encontrado? Jóvenes a la lata. Pero con una cosa muy interesante. Más del 50% ya terminaron su título universitario. Y están adquiriendo esa destreza nueva. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros ampliar también ese programa. La participación política fue otro de los temas más relevantes en este encuentro. Sobre lo que el presidente recordó que la Registraduría Nacional ya estableció el calendario electoral para las elecciones de los consejos municipales locales de juventud. Los cuales se llevarán a cabo por primera vez en nuestro país el próximo 28 de noviembre de 2021. Proponemos desarrollar espacios de escucha y ejecución en primera instancia a través de la ampliación de la ley estatutaria de juventudes, el fortalecimiento y la garantización de las asambleas juveniles, la modernización de los mecanismos para incrementar la efectividad y el enfoque diferencial y territorial. También tenemos que hacer un llamado a que una de las cosas de participación que hubo fue la consulta anticorrupción, demasiado importante, de que hubo una votación histórica en el país y el presidente en algún momento se comprometió a cumplir con muchos de esos acuerdos después de esa votación que no se alcanza al umbral, pero que estuvo muy cercano y sigue siendo histórico la cantidad de personas que participan y que hoy en día no se cumple. Y en eso también estamos hablando de una participación política. Sí se han hecho cosas, que se pueden seguir haciendo muchas más cosas. De hecho, presentamos un proyecto que ya lleva un debate en el Congreso donde sancionamos a las personas jurídicas que permiten, que propician actos de corrupción. Que eso ya es un avance también importante en nuestra sociedad. Por primera vez en un país de América Latina, democráticamente, los jóvenes entre 14 y 28 años van a salir a las calles y a las urnas a elegir a sus representantes para incidir en las políticas públicas municipales, departamentales y nacionales. Y esa va a ser de verdad la más grande conquista de la participación política de la juventud para hacer sentir su voz, para presentar propuestas. De esta manera, llegamos al final de este capítulo sobre la agenda que cumplió el presidente Iván Duque en Antioquia, donde reiteró su compromiso con la reactivación económica y segura de nuestro país, entregó obras del proyecto Vial Pacífico 1 y sostuvo un encuentro con los jóvenes con el fin de dejar trazada la hoja de ruta para esta generación. Pero si usted quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo Buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto. En el Pacto Colombia con las Juventudes, hablamos sobre uno de sus sueños, tener casa propia. Con esa idea en mente, creamos el programa Jóvenes Propietarios. Así que si tienes entre 18 y 28 años, podrás acceder a un crédito por el 90% del valor de la vivienda, con la tasa de interés más baja de la historia. Y lo mejor de todo, nosotros seremos tus fiadores. Sigamos conversando. Tú propones. Y entre todos, buscamos la forma de hacer lo posible. Gobierno de Colombia. En el Pacto Colombia con las Juventudes, hablamos de sus preocupaciones en cuanto a empleo. Por eso, tenemos otra buena noticia para ellos. A partir del 1 de julio de 2021 y durante un año, subsidiaremos a las empresas con el 25% del sueldo de los jóvenes entre 18 y 28 años. Esto se traduce en una rápida generación de empleo para que adquieran experiencia y se abran camino en el mundo laboral. Sigamos conversando. Tú propones. Y entre todos, buscamos la forma de hacer lo posible. Gobierno de Colombia.